Simplemente, gracias, Lautaro. Gracias. Estamos en cuartos de final, tú. En los putos cuartos de final. Joder, colega. Joder. Es que todavía no me lo creo, de verdad. Todavía no me lo puto creo. En los putos cuartos de final. La exhibición de Oblak, ¿qué ha sido, macho? La exhibición de Oblak, ¿qué cojones ha sido? ¿Qué cojones han visto mis ojos? Histórica. Digo, de verdad. Estoy soñando algo, tío. Pero bueno. Pero, tío. De verdad, te juro, desde aquí pido perdón porque he sido un gilipollas. Porque de verdad que no confiaba en este equipo en la tanda. Quería que a toda costa se evitase la tanda de penaltis. Y es que estaba viendo que la estaban medio forzando, ¿no? Medio buscando, ¿no, Wager? Y yo dije, no, tío. ¿Pero qué estáis haciendo? No, error. Mal. No teníamos muchas cosas. Y de verdad que lo que he visto hoy ha sido histórico, tío. Ha sido histórico. Cuando nos tocó este equipo, en el sorteo este de octavos de final de la Champions, ya lo tenía en comentarios un montón de gente diciéndome, Wanker, nos van a golear, nos van a machacar, nos van a humillar. Macho, aún me acuerdo los comentarios del partido de la ida ahí. Yo diciendo, a ver, ¿puedes ver el vaso medio lleno o medio vacío? Yo elijo verlo medio lleno. Y nada, la gente ahí, Dios mío, qué manera de ver las cosas. Es increíble lo tuyo. Y ahora estamos en cuartos de final. Gracias desde aquí, Lautaro Martínez. Gracias también, Durán, que falló una en la segunda parte. Madre mía, colega. Madre mía. Madre mía. Hemos eliminado a uno de los mejores equipos de Europa. Poca broma. Poca broma. ¿De qué manera, tío? Teniendo que remontar. Hostia, es que esto yo... ¿Cuándo hemos visto esto? Contra el Barça en 2016. Ya están. ¿Tú te has visto ante una situación así alguna vez? En los últimos años, no, ¿verdad? Que va, te hemos hecho... Siempre o nos reventaban o lo teníamos encarrilado. Pero en esta situación, contra el Barça, lo hemos vuelto a hacer. Y con un equipo mucho peor, ¿eh? Con un equipo muchísimo peor contra un equipo... Con el Liverpool fue la última, seguramente. Pero ahí ganamos, Wager. Ahí ganamos en la ida. No había que remontar nada. No había que remontar nada. Aquí es que el Inter nos podía haber metido dos, tres... Y fíjate que hemos ganado a pesar de... Porque hemos cometido varios errores en defensa que nos han condenado a lo largo de este año. Y ha pasado hoy que podíamos haber ganado en los 90 minutos de no ser por esos errores que hemos cometido en la ida, ahora en la vuelta. Porque esto no es de hoy. Esto es de el Cádiz, de la Almería, de todo, de todo, de todo, de verdad. Es que mira que lo dije. Dije unas palabras al principio del partido. Bueno, primero, os recuerdo como siempre que si le dais al botón del me gusta, ayudáis muchísimo a que este canal continúe creciendo. Wager, ¿quieres verme llegando ahí arriba a la cima del éxito como a este Atlético de Madrid? Pues no estaría mal. Pues ya lo sabes. Dale al botón del me gusta. Dije una frase poco fea al principio que era que, hagan lo que hagan hoy, mi opinión no iba a cambiar sobre los jugadores y lo que han hecho esta temporada. Pero es difícil, ¿eh? Mantener ahora estas palabras. Es muy, muy difícil. Porque jugadores como Xavik, que se han hecho un partidazo, jugadores como Depay, que han sido clave en el día de hoy, es muy, muy difícil, de verdad, mantener ahora este discurso. Pero de verdad que me alegro muchísimo por lo que ha logrado el equipo en el día de hoy. Y a ver quién nos va a tocar en los cuartos de final. ¿A ti quién te gustaría, Wager? Pues yo te diría que quiero al Real Madrid. Quiero al puto Madrid en cuartos de final. Nos lo vamos a merendar una vez más. Estás loquísimo. Yo estoy entre, no sé, Arsenal, Real Madrid, PSG. Es que ya está definido, ¿no? Ya está definido. Dortmund también está por ahí, la opción del Dortmund también. Yo quiero al Arsenal. ¿Al Arsenal por qué? Yo quiero al Arsenal. ¿Puedo decir por qué? Bro, yo quiero al Arsenal. Quiero irme a Londres. Yo quiero al Arsenal. Eh, toda esa gente, toda esa gente que me estaba dando la turra, Wager incluido. Tío, cállate, cállate, porque yo me veía ya en cuartos. ¿Ahora qué? Bueno, ¿ahora qué? ¿Vamos a hablar? ¿Vamos a abrir ya ese melón o qué? ¿Vamos a abrir ya ese melón de que yo estaba en la segunda parte diciendo que ya estábamos en cuartos? Sí, sí, pero también el melón de que cuando ha entrado Memphis he dicho que nos va a dar el gol del 2-1. Y te dice que estabas loco. Y he dicho 2-1 en penaltis desde el minuto cero de partido, me has tomado como un puto loco. ¿Y qué ha pasado? Tú y el penalti que se marcó de país es de los mejores penaltis que he visto nunca, ¿eh? Y Borrea también, ¿no? Y Borrea... Vaya, tú y lo de Saúl, uf. Historia, historia. Lo de Saúl, lo cambiaron por Griezmann. Oye, Griezmann, ¿cómo está? ¿Podrá jugar los cuartos, no? ¿O ha recaído o algo? Joder, macho, espero que no, tío. Espero que no. Wager, ¿tú te imaginas que nos toque el Dortmund en cuartos y que nos plantemos en semis, tío? ¿Qué coño va a ser eso? Pedía bastante top, la verdad, ¿eh? Pero espérate que el Dortmund tampoco se nos da bien, ¿eh? Nos metió 4-0 hace poco. Sí, pero... Sí, 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 pero que lo veo con opciones, ¿no? Es que... A ver, si nos toca el City, si nos toca un City o... Bueno, no sé. No sé, de verdad, este equipo... Es que ahora... ¿Ahora qué digo yo? Joder, que hemos eliminado al Madrid en Copa, hemos eliminado al Inter en Champions... Y perdemos contra el Cádiz. Y perderemos contra el Barça. Y perderemos contra el Barça, tío. Este domingo vamos a perder contra el Barça. Pero me da pena. Sí, sí, sí. A ver, yo pienso lo mismo. Yo, de verdad, todavía recuerdo mis palabras en el pospartido del Cádiz, que dije que nos gole el Barça, que nos gane el Girona, pero no perdáis este miércoles. Tenemos que demostrar lo que somos el puto Atlético de Madrid, colega. El puto Atlético de Madrid, que hoy cuando ya marcamos el segundo, dije, hostia, el destino es rojiblanco. El destino quiere que nos llevemos esta eliminatoria. O sea, es que ha sido mágico lo que hemos visto hoy. Historia, chicos. Lo de hoy ya va más allá del talento, del nivel, de Simeone. O sea, lo de hoy ha sido magia. El Metropolitano, tío. Ha sido una barbaridad lo de hoy. Ojalá haber estado, tío. Ha sido una puta barbaridad. Va a estar muy infravalorado, la verdad. Va a estar muy, muy infravalorado lo de hoy. Hoy, de verdad, es un día espectacular. Ha habido gente del Madrid, tío, en los directos diciendo, os quiero ver la cara. Han desaparecido y peor. Hay gente que dice, vais a llegar a cuartos. De verdad, quiero al Arsenal, pero ojalá nos toque el Madrid. También te digo, ojalá. No lo vería con malos ojos el Madrid, tío. Lo que hemos visto en la media parte. ¿Qué te he dicho yo? Había comentarios en TikTok diciendo, ya estoy esperando a que termine el partido para reírme de ti. Pues no ha aparecido en todo el directo. Gente del Barça también, gente del Barça. O sea, estamos ahí, ahí, en lo del Mundial ese. Ni idea, la verdad. Ni idea. Ojo, un Barça contra Joao Félix. Que ni jugará. Que ni jugará el Barça. Que ni jugará. Nos va a meter otra vez el 1-0. Va a quedar 1-0 como el de los dos. El domingo. El domingo, sí. Pero hoy, amigo, hoy es un día, de verdad. Hoy es un día. ¿Hay equipo o no hay equipo? ¿Había equipo o no había equipo para competir? Por la Liga, por la Copa, por la Champions, Wager. Semis de Copa, eliminando al Madrid. Es que no sé, tío. Me parece tan raro todo. Cuando le sale de los... Me parece tan raro todo, de verdad. Me parece tan, tan raro todo. Es que no sé qué decirte. Es que no sé. Memphis hoy, Xavik. No, Memphis, Xavik hoy. Hermoso. Espectacular, Xavik hoy. No sé, tío. Es que, de verdad, no sé. La ausencia de Griezmann, a lo mejor, tal vez. Sí, yo creo que ha sido Griezmann que... La motivación. El día de Cádiz estaban pensando en el Inter. A ver, tío. No sé, tío. Yo, de verdad, dejo la reflexión ahí, pero de verdad que este equipo es capaz. Es que teníais que ver al Inter en Italia. Teníais que verlo. Teníais que verlo. Era una puta locura. Y además, en lo que llevamos de temporada, el Inter, al parecer, no había perdido ningún partido fuera de casa. O perdía uno, a lo mejor, en toda la temporada. Fuera de casa. Y, al parecer, en la historia de la Champions, creo que el Inter, en los últimos 20 años, solo le habían remontado una vez un resultado así. Pues todo. Una vez en los últimos 20 años. También es cierto que el Inter ha estado 10 años sin estar en Champions, ¿no? También es verdad, ¿eh? También es verdad, también es verdad. Pero, nada. Simplemente, como diría mi queridísimo Moratita... ¡Vamos, hostia! Y ya está. Y ya está. Y ya está. Que hoy Moratita ha estado flojito, ¿eh? Flojito. ¿Cómo lo ves en Champions, tío? ¿Cómo nos ves? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿En la primera? Te lo digo. Creo en la primera. Si el Barça cree en la sexta, y lo malos que son, el Atleti también puede. En la primera, tío. Creamos, creamos en la primera. Pero, cállate. En la primera. Creamos, creamos. En la primera, tío. Hoy ha sido un puto mago que ha adivinado todo lo que ha dicho. Pues, ojo, voy a aprovechar el momento. Hay que aprovechar el bug, chicos. No me jodas. Si hoy he acertado todo, puedo aceptarlo. ¿Quién nos va a tocar? ¿Quién nos va a tocar? El Fútbol Club Barcelona. Nos va a tocar. El cuarto de final. A mí, yo quiero al Arsenal. Quiero al Arsenal, pero me pinta como aquella temporada 14-15. Real Madrid en Supercopa, Copa, Liga, Champions. Me da a mí. Me da a mí que nos va a tocar el Real Madrid. Cuando digo que el Barça es malo, pues me refiero, comparado con Barça de otras épocas. No digo que sea malo o malo, que tampoco son buenos. Se lo tengo que decir. Van mejorando, eh. Están mejorando, eh. Eso sí. Están mejorando bastante. Están mejorando bastante. Pero de verdad que lo de hoy... Esto es la Champions. Esto es la Champions, de verdad. Este equipo... Este equipo... Mira, lo digo sinceramente. Yo cuando empezó el partido dije, no va a cambiar mi opinión. Hagan lo que hagan. Porque sabía que iban a hacer un muy buen partido. Y me fastidia mucho. Y ya me estoy mentalizando para no quedarme con esta versión. Porque sé que no la voy a ver en Liga de cara a las próximas jornadas. Pero me va a dar mucha rabia. Me va a dar muchísima rabia ver lo que ha hecho hoy mi equipo. Y lo que no va a hacer después. Lo que no va a hacer. Qué lástima, tío. Qué lástima. Pero bueno. El día del Cádiz veía peligrar quedar entre los cuatro primeros. Bueno. Ahora ya no. Ya un poquito menos. Pero es una lástima. No... Es que... Madre mía. La final de Copa, tío. No me quiero acordar de eso. Bueno. Estamos en cuartos de final. Había gente que ponía ya Cholo Out por el chat. Sí, sí. Cuando comenzaba la segunda parte. Bueno, me supongo que hoy... Si era culpa de Simeone. El hecho de haber supuestamente caído. Me supongo que será mérito de Simeone. En el día de hoy. Habernos clasificado. A los cuartos de final de la Champions. 20 millones más para el bolsillo de Miguel Ángel Gil Marín. Y otros 50 por participar en la próxima edición del Mundial de Clubes. Increíble. 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 Gracias, Lautaro Martínez. Colchonero de corazón desde niño. Soñaba con jugar en el Atlético de Madrid. Lautaro Martínez. Y en el día de hoy lo ha demostrado. Pero el dinero... Le pudo. Le pudo la codicia. Lautaro. Tú te lo pierdes. Esto es el Atlético de Madrid. Vamos un poquito, sí. Vamos un poquito.